. Avisi se suicidó con una botella rota . . . . . . La web de noticias de famosos cita tres fuentes, dos de las cuales afirman que Avicii se habría lesionado en el cuello, y otra que desmiente esta versión y asegura que se cortó la parte interna de la muñeca. . Tim Berghlin, que era como se llamaba en realidad el músico, fue encontrado muerto a los 28 años en Muscat, la capital de Oman, el pasado 20 de abril. Avicii había sufrido pancreatitis aguda en el pasado, debido a sus problemas con el alcohol, por lo que se tuvo que operar en el 2014. . Desde entonces, sus apariciones en público fueron disminuyendo, hasta que, a partir del 2016, el artista sueco dejó de actuar en directo, aunque continuó produciendo álbumes y canciones. . . El pasado día 27, la familia del músico confirmó en una carta que se había suicidado porque no estaba hecho para la máquina de negocios en la que se encontraba. . . En el texto, se describía a Avicii como un tipo sensible que amaba a sus admiradores, pero evitaba ser el centro de atención. . Según ha anunciado el digital estadounidense ETS, que ha dado destacadas exclusivas especializadas en celebrities en sus 13 años de vida, la policía reveló ya el pasado día 21 que tenía toda la información de las circunstancias de la muerte, aunque no la hicieron pública por razones de privacidad. . . Aún así, descartaron cualquier acción criminal, cosa que empezó a levantar sospechas en las redes sobre la posibilidad del suicidio, hasta entonces descartada. . Días después de su muerte se descubrió que Avicii había tenido una relación estable con la modelo Teresa Cairoba, hasta el punto de que el músico ejercía de padrastro de su hijo. . . Cairoba ha subido a su Instagram una emotiva carta en la que revela que la pareja se estaba planteando tener hijos. . . . . . . . . .